33 elementos caídos de la corporación policial tiene a la institución trabajando para esclarecer los hechos y judicializar los casos. Las autoridades preparan nuevas estrategias para evitar que más elementos sean presa de grupos criminales. En la División Central de Investigaciones tenemos una unidad especializada en investigación de hechos cometidos contra policías y sus familias y el nivel de esclarecimiento de estos hechos es altísimo, es casi del 100%. En los últimos años las pandillas ya no solo atentan contra policías en hechos aislados, los enfrentamientos armados se incrementaron en 2016, solo en lo que va de octubre cerca de 50 tiroteos se suscitaron con grupos criminales, aumentando la cifra de pandilleros fallecidos en los últimos días. 47 eventos en los cuales en intercambio de disparos individuos de estructuras criminales han fallecido, tal es el caso anterior que tuvimos 25 homicidios, pero que solo en intercambios de disparos habían fallecido 8. Y además, no solo 8, sino que en otra serie de circunstancias, no con la policía, habían fallecido otros, totalizando solo en ese día que habían habido 25, un total de 13. Por ahora las autoridades aseguran que no solo se centran en tomar medidas para evitar que más elementos sean asesinados por pandilleros, también trabajan en generar mejores espacios para el personal de la institución. Más de 5 millones de dólares se invirtieron en construir la nueva delegación de San Salvador, lugar de trabajo para más de 300 policías. Aquí vamos a tener a todo el área de investigación de San Salvador trabajando. 2015 cerró con 62 agentes asesinados. Por ahora el compromiso de las máximas autoridades de justicia es asegurar que este año cerrará con el menor número de bajas para la institución. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.